Les contamos que al mediodía de hoy estaba prevista la llegada del exterior de un vuelo con ciudadanos ecuatorianos. Ellos son parte del grupo vulnerable. Dayana está en el aeropuerto de Guayaquil. Dayana, buenas tardes. Te saludamos para preguntarte si es que ya aterrizó el vuelo. Muy buenas tardes, María Isabel. Sí, el vuelo ya aterrizó. Lo hizo exactamente a la una y tres de la tarde. Nosotros lo escuchamos, no lo pudimos observar obviamente porque nos encontramos en esta parte del aeropuerto José Joaquín de Olmedo de Guayaquil. Pero lo que sí hemos visto es a familiares que están esperando, a sus familiares que llegan desde Miami. Es un vuelo de Esther Airlines. Son 138 en total los ecuatorianos que vienen y ellos pertenecen en su mayoría a grupos vulnerables. Hay niños, hay menores de edad en general, hay personas con discapacidad, también hay adultos mayores y mujeres embarazadas. ¿Por qué decimos en su mayoría? Porque también hay adultos que vienen a acompañar a los niños. Hubo una novedad entre los familiares. Ellos no sabían si las personas que venían en este vuelo, los 138 ecuatorianos, iban a ir hacia sus casas o a los hoteles. En este momento estamos graficando a los familiares, pero también pedimos que grafiquemos las furgonetas, donde precisamente ellos van a ser trasladados directamente hacia los hoteles. Es la disposición que se ha dado. Hemos hablado con la Policía de Migración también y esa es la información que nos ha proporcionado. Existen siete hoteles que están dentro de una lista. Ellos pueden escoger de acuerdo a la disponibilidad económica que tengan cada una de las personas que vienen en este vuelo para decidir hacia dónde van a permanecer los 14 días de aislamiento. Nosotros conversamos con el familiar de una de las personas que precisamente llega y llegó ya en este vuelo y él nos dio sus declaraciones. Escuchemos, por favor. Gracias a Dios, hay que darle a mi Diosito que las ha traído con felicidad. Bueno, una novedad con las personas que... Porque hay niños que viajan solos. La novedad es que los adultos que los están esperando aquí en nuestro país van a tener que pasar el aislamiento con ellos en los hoteles. Es la información que les han dado ya y obviamente están aceptando, pues entienden cuál es la situación que engloba a este problema sanitario que estamos enfrentando. Bueno, simplemente decir que no solamente es este vuelo el que llega hoy, también hay un vuelo que viene desde México con 85 ecuatorianos, otro que va a llegar desde Londres con 62 ecuatorianos, no hacia Guayaquil, sino hacia Quito. Es la información que manejamos hasta este momento. Nosotros vamos a continuar en este punto para enviarles a ustedes toda la información en nuestras siguientes emisiones, que se cumpla precisamente lo que dice ese protocolo elaborado por el COE nacional para la llegada de los ecuatorianos que de a poco están comenzando a arribar hacia Ecuador. Ustedes tienen más información. Muy buenas tardes.